Hola chicos, muy buenas tardes. Se trata de Francisco Núñez Ayayme, un chiquito de 9 años que vive en la biósfera de Tunuyam. Viaja todos los días 10 kilómetros para poder ir a la escuela. Lo hace en su caballo, en su yegua, a la carnavalera. Y va por el campo con sus goleadoras, por si se le acusa a algún animal, según dice el pequeño Fran, como le llaman sus compañeritos, sus amigos y toda la familia. Vive, decíamos, en el Sanjón. Este puesto queda en la estancia Don Doménico, en pleno Ñacuñam. Y la escuela, nuestra señora del Carmen de Cuyo, es una escuela albergue, pero en tiempo de pandemia ha decidido viajar todos los días. Claro, dice la directora de la escuela, que enseguida la vamos a escuchar. Cuando hace frío o las inclemencias del tiempo no lo permiten, se queda acá en la escuela, porque es una escuela albergue. Y su mami, quien se llama Silvana, y su padre Gonzalo, decidieron al principio de año anotarlo en la escuela albergue. Pero por la pandemia, ahí lo vemos viajando en su yegua carnavalera. Mirá qué lindo, Sergio. Bueno, vos sabés que yo soy Santa Rosina. También parte de nuestros televidentes lo saben. La biófera de Ñacuñam es un lugar muy lindo para ir a conocer, para recorrer. Y vean la cara de Francisco. La verdad que se lo ve muy contento, muy feliz, de poder ir a la escuela en su yegua y de haber aprendido también, junto a sus profes de música, a recitar. Y a tocar la guitarra, pero no tiene guitarra, Fran. Este miércoles es su cumpleaños. Qué lindo que sería regalarle una, ¿no, Sergio? El miércoles cumple 10 añitos. Bonito. 10 añitos. Sí, es hermoso. Hermosa historia. Según nos cuentan, le gusta recitar poesías del campo, le gusta cantar y tocar la guitarra como lo hace su papá, que está haciendo un curso a través de internet. Mirá, hasta dónde llega, ¿no? Y qué lindo sería que pueda recibir este regalo el día miércoles. Yo voy a invitar a los televidentes a que puedan, quizás, brindarnos, de alguna manera, este regalito para poder llevárselo a Fran, quizás alguien tiene en casa una guitarra, que no ocupe, una criollita, ¿no? Sí, sí. Claro, que no usa. Y por ahí se la podemos llevar, ¿qué decir, no, Noelia, Sergio? Sería hermoso. Sería una hermosa sorpresa para él. Sería hermoso darle esta gran sorpresa con nueve añitos, el miércoles cumple 10, y tener el regalo que tanto está esperando, el regalo soñado, para poder seguir a su papá con la guitarra. Qué lindo sería, ¿no? ¿Conocen la biófera de Ñeguñán ustedes? Sí, la verdad que es precioso. Sí, fuimos una vez. Muy lindo, muy lindo lugar. Muy lindo. Bueno, hay de todo tipo de animales y, por supuesto, también de flora. Por eso se llama biófera, porque es un lugar que hace... Incluso este año, este mes, se cumple el aniversario de haber sido creada la Reserva Natural de Ñeguñán. Es la primer reserva creada en nuestra provincia. También ese ratito les voy a contar. Fue la primera vez que se declaró reserva a un lugar como este. Y es única en el mundo. Ahí vive Fran. ¿Quieren conocer un poquito más de él? Vamos a escuchar a la seño, que también es directora, Mariela Ponce, directora de esta escuela albergue en Ñeguñán, quien es Santa Rosina, por supuesto, que también la conozco. Le mando un saludo enorme. Y le agradezco que nos haya contado parte de la historia de Francisco. La comparto con ustedes. La escuchamos. Francisco es alumno de nuestra escuela desde el nivel inicial. Él inició ahí la escuela con la salita de cuatro. Actualmente va a la sala de cuarto grado. Francisco todavía se ha hecho muy famoso con todo lo que ha salido en las redes sociales y en algunos diarios de la provincia. Francisco es un niño feliz. Eso quiero que les quede claro. Un niño muy feliz con lo que hace. Él disfruta venir a la escuela a caballo. No lo hace enojado ni nada de eso. Al contrario. Francisco es un niño que también puede estar albergado. Inclusive su mamá a inicio de año solicitó el albergue. Pero ahora, con la época de la pandemia, prefiere venir todos los días a caballo. Cuando hace mucho frío se queda si es necesario. Pero Francisco es feliz. Él disfruta de llegar a la escuela y contarnos todo lo que hizo, qué animal se le cruzó. Trae unas boleadoras con las que dice que por si se le cruza algo. Francisco le encanta cantar. Está aprendiendo a tocar la guitarra junto con su papá a través de internet. Mucho tiene que ver el profesor Nicolás Bermejo que lo incentiva siempre a que cante. Bueno, queremos cumplirle el sueño a Francisco y su cumple el miércoles. Vamos a llamar a todos los televidentes. Vamos a hacer una vaquita y le vamos a comprar una guitarra. Yo creo que alguien en casa debe tener una criollita como para que Francisco tenga un cumpleaños muy feliz. Y felicitamos, por supuesto, a sus papis, a Martina, su hermana, que el año pasado egresó de la misma escuela y ya está cursando la secundaria en la Escuela Osvaldo Pinto de Las Catitas. Me llena de orgullo poder contarles una historia tan bonita como esta. La verdad es que sí. La verdad es que sí.